¿Qué es la calidad de calidad, medioambiente y seguridad de la empresa La Sepulveda? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y dejarme estar aquí. Para mí la verdad es que es un nerviosismo volver a estar como ponente durante tantos años como alumna en esta universidad a la que tengo mucho aprecio. Y bueno, vamos a ver si os puedo transmitir un poco qué es esto de los costes de no calidad, que para mí es tan importante para el convencimiento de la implantación de un sistema de gestión en una empresa. Os voy a hablar un poquito en grandes rasgos qué es y quién es Grupo Sepulveda, que todos lo conocemos porque pasa por aquí delante, que lleva a todos los alumnos de Segovia que vienen a la universidad. Y tiene un par de paradas aquí, pero bueno, Grupo Sepulveda, además de una empresa de transporte por carretera de viajeros, es un grupo que consta con una gestión inmobiliaria, fundamentalmente de vivienda, fundamentalmente de edificación y cuenta también con paneles solares, con varios campos solares que se llaman, muy comprometida con las energías renovables. Tiene también una parte del sector de industria, tiene una fábrica de golosinas, muy famosa, bueno, no muy famosa, pero sus clientes sí que lo son. Fabricamos para grandes marcas como Fiesta, como Miguel Áñez y bueno, somos grandes exportadores también, uno de nuestros clientes internacionales es Israel. Lo que pasa es que, bueno, pues la marca en sí no ha sido explotada, pero sí su fabricación es muy importante y cuenta con más de 50 años. Y por otro lado, pues tenemos una parte, una gran finca que produce, tiene varias marcas vinícolas, se encuentra en Zamora y tiene unas 20 hectáreas en las que también tenemos una explotación ganadera, sobre todo, sobre todo de la raza avileña. Y bueno, dicho esto, supongo que les habrá cambiado un concepto un poco de lo que es Grupo Sepulvedana, tan conocido popularmente, ¿no? Bien, las normas que tiene implantadas la Sepulvedana, que es nuestra marca de transportes, comenzaron en el 2006 con la ISO 9001, bueno, pues la principal certificación de calidad más conocida. Después en el 2009 continuamos con la 14001, siguió nuestra andadura en el 2011 con la 13816, enfocada a la satisfacción de nuestros clientes. Es una de las normas que identifica también y que recoge un poco todo lo que comentabais antes de cuántas, de cuántas maneras puedo medir la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Está la satisfacción del usuario directamente, pero nuestro cliente también es la administración pública, puesto que nosotros contratamos con los ministerios las líneas en las que nos hacen las concesiones. Entonces, para nosotros también es muy importante definir qué es nuestro cliente y cuál es su satisfacción final. En el 2012, pues muy identificados con la 14001, nos certificamos en la norma UNE, es la 14064, si no recuerdo mal, en la que nosotros calculamos la huella de carbono y actualmente estamos en vías de disminuir ese impacto que tenemos en el medioambiente por nuestro combustible, básicamente, y nuestras emisiones de CO2. Estamos intentando devolver al medioambiente algo de lo que le estamos robando. En el 2014 nos certificamos una norma para mí muy importante como profesional, que es la OSAS 18001, que se encarga de la seguridad laboral. Bueno, yo estoy muy concienciada, soy técnico de prevención también en riesgos laborales y creo que cada vez que vamos al trabajo tenemos que volver tal y como hemos venido, o sea, no vamos ni a un circuito de carreras ni a jugarnos la vida, como en muchos casos ahora más adelante veremos. También nos certificamos en una norma que ha sacado, me parece también muy buena iniciativa, la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, en el INSIA, en el CSA. Es una norma muy, muy restrictiva en materia de seguridad vial. Y los parámetros de control, de verdad, creo que son incluso más exigentes que los de la 39001, que son los que nos certificamos ya el año pasado, junto con eficiencia energética, siguiendo un poco la línea de medioambiente en la que tan comprometida está nuestra dirección y organización. Bueno, además, pues ya mayores, pertenecemos a, somos una empresa del pacto comprometida asociada al pacto global de las Naciones Unidas, hicimos una memoria de sostenibilidad en el 2012, además estamos trabajando ahora en la materia de salud laboral y de responsabilidad social corporativa y somos zonas cardioprotegidas. En todos nuestros centros podemos contar con desfibriladores que dan servicio, pues al atento a clientes, a trabajadores de las empresas y además somos empresa gay friendly. También otro compromiso, bueno, pues en base a la sociedad y a la inclusión de todo tipo de colectivos en nuestra, bueno, en nuestro servicio. ¿Qué motiva, qué motiva a nuestra organización, a nuestra alta dirección a asumir todo este chorizo de normas que os he puesto aquí? Sí, bien, primeramente, y eso es lo que el leitmotiv de muchas empresas, es un requisito obligatorio de contratación para las organizaciones. Quien postule para contratos con la administración pública, que mínimamente que una 9001 le exigen. Bueno, pues eso es una de las grandes razones para que una empresa se certifique en calidad. Otra de las, eso no quiere decir que esas medidas de calidad sean implantadas eficazmente, ¿no? Eso hablaremos ahora. Herramientas de control y cumplimiento legal, bien, sí. Nuestras normas, las normas ISO, persiguen fundamentalmente que se cumplan los requisitos legales. Bueno, puede ser una herramienta de control para la alta dirección. La mejora continua, la satisfacción de los clientes, esto se va a repetir durante toda la mañana, bastantes veces, yo creo que todos lo vamos a mentar, si no, no hablamos de calidad. También existe una estrategia competitiva. A mí me ha sorprendido, yo he trabajado en varios sectores, trabajo muchos años en construcción, he trabajado en seguridad alimentaria, y ahora relativamente hace poco he llegado al sector de transportes, que también es el tuyo. Y me ha sorprendido gratamente la competitividad que hay entre las empresas de transportes con temas de calidad. De calidad hablando, bueno, la palabra, el término más amplio de la calidad, ¿no? Que abarca ahora mismo los sistemas integrados de gestión desde el medioambiente, hasta la responsabilidad social corporativa con sus empleados, la seguridad laboral. Me ha sorprendido muy gratamente que creo que es uno de los sectores incluso más punteros, el tema del transporte, en este ámbito. Yo, ya que estamos en la escuela de arquitectos, invitaría a que las grandes constructoras, de algunas de ellas he participado, empujen y, bueno, se hagan un poco eco de lo beneficioso de estos sistemas de gestión para su producto final, ¿no? Que es la construcción de un edificio. Además, una estrategia de vanguardia, bueno, pues puede ser una herramienta de investigación, y de ser innovadores en los mercados. Y algo que me gusta mucho, que también alguien ha hablado, es del riesgo cero, ¿no? El intentar, bueno, creo que ha sido el señor Prieto, además. Creo que el control de todos los riesgos, de todas las variables que influyen en la ejecución de nuestro producto o en la calidad de nuestro servicio es fundamental para controlar las desviaciones por no calidad, ¿no? Y ya introduzco el término en el que, de manera muy práctica, voy a querer transmitiros el tema de los costes. Total, que las organizaciones llegan a un modelo, normalmente, es este el que se rige en muchas de las empresas, el modelo iceberg, en el que, bueno, la parte exitosa es la poco visible, es la que se da en el marketing, que hablábamos tanto de la comunicación, pero luego tiene, pues, una base muy potente donde toda la organización debe de estar comprometida para que características tan importantes como la persistencia, el sacrificio, el trabajo y la dedicación que se le generan, bueno, pues, haga que se dice ver flote y que lo más posible emerja lo que la gente ve. Es decir, nuestro servicio final, bien sea el transporte de viajeros o la fabricación de un producto. Pero detrás, ahí hay mucho trabajo, mucho coste, que muchas veces es muy difícil de determinar, pero que para mí, como profesional que llevo tantos años trabajando, un poco le comentaba a Juan Alfonso que yo soy de pico y pala, yo soy la que lleva a las empresas y a mí me dicen, Cristina, queremos implantarla a 9.000, a 14.000, a 18, porque tal, porque esto es importantísimo. Y hay que concienciar al personal, hay que trabajar con proveedores, hay que mover un engranaje y una maquinaria que, sobre todo, lo que hace falta es motivación a la gente y enseñarle que eso sí sirve para algo. No hacernos víctimas de los sistemas, de los papeles, del que tengo que rellenar este papel porque me lo dice la de calidad. No, no, ese papel que usted está rellenando sirve para algo. Y el no rellenar ese papel puede tener un coste que usted puede no controlar y no saber. Pero para eso estamos los técnicos de calidad, los responsables y todo el equipo para divulgar, comunicar, y volvemos a lo que han apuntado los anteriores ponentes, y enseñar al resto de la organización, desde la alta dirección hasta los peones, nuestros conductores de autobús, nuestros peones de albañil que están en la obra poniendo ladrillos, el compromiso y lo importante que es hacer las cosas bien. Eso para mí es fundamental para que esto funcione y emerja lo más posible. Bien, pues yo lo que intento es convencer a todos los estamentos y parámetros de la empresa en que si no hacen las cosas como hemos establecido, eso puede tener un coste muchísimo mayor de lo que ellos puedan suponer o de lo que ese coste que le está directamente reportando a él nos pudiera suponer. Es decir, el valor económico que representa una actividad que no es deseada en la fabricación de un producto o en la oferta de un servicio. Ese es el coste de no calidad de una empresa o de un proceso. He querido transmitiros estos costes de calidad de una manera que yo me he encontrado tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, que pueden ser muy sencillos, pero bueno, que ahí están. Tuvimos una época de contratación de las épocas bollantes de la construcción. Se contratamos un jefe de obra, bueno, pues tuvo un mal entendimiento con la dirección facultativa, no era una persona eficiente y decidieron la alta dirección prescindir de él, no superió el periodo de prueba y decidieron despedirle. En esta burocracia de les pedimos, de no, tal, se le despidió un día después de su periodo de prueba que eran unos seis meses por lo establecido por los contratos. Eso le supuso a la empresa cerca de unos 2.000 euros más de indemnización al trabajador, porque es lo que dictaba la ley, pero eso lo que supuso es una no conformidad dentro del proceso de gestión de la calidad y concretamente de los recursos humanos de la empresa. Siempre, y esto puede ser muy válido, hablábamos a lo mejor también del personal de la empresa, los colaboradores, esos profesores que a lo mejor no están con un grado de implicación tan alto, que hay que evaluarles a ese trabajador, a esa persona que se incorpora, para ello hay que dar una previa formación y ver si eso ha sido eficaz, esa selección ha sido eficaz. Esto, una mala gestión de estos recursos puede suponer un coste para la organización, en este término cuantificado, pero bueno, de cara a nuestro cliente también puede suponer algo difícil de cuantificar también. Otro ejemplo, bueno, pues con un término peor, pues también una obra de construcción, ya que estamos aquí en la Escuela de Arquitectura y he puesto varios ejemplos de construcción. Un contratista principal, una empresa constructora, bueno, no demasiado comprometida con la calidad, pero bueno, sí con una gestión correcta, diría yo. Alquilamos algo tan sencillo como una plataforma elevadora que utilizamos todos los días en las obras. Esa plataforma elevadora se cae y el trabajador que estaba encima realizando unas tareas de colocación de fachada, pues fallece. Bueno, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, en primer lugar, la causa fue una mala elección, por parte siempre desde el punto de vista de la constructora, una mala elección de la empresa de alquiler. Vamos a ver, estamos trabajando con una empresa de alquiler que no hace las revisiones correctas de la maquinaria, que no tiene un mantenimiento, que se ajuste a unos estándares ya no legales, sino de criterios de construcción, de fabricación y de utilización de los materiales de construcción. En la obra que vamos siempre corriendo y siempre no tenemos tiempo para nada, y los trabajos hay que hacerlos para antes de ayer, no se verifica correctamente la documentación que nos aporta el nuestro subcontratista, en este caso el alquiler de material, y bueno, pues se admite el paso a la obra de esta plataforma. La consecuencia, pues, por supuesto, la vida de un operario fue un accidente mortal, investigación, imputación legal y penal, y mayor coste de no calidad no se me ocurre, por algo tan sencillo como verificar todos los elementos que puedan entrar en la fabricación de nuestro producto. Otro ejemplo de no calidad, este conocido por todos. En 1986, el transbordador Challenger. Como saben, después de despegar, se produce un fallo y el transbordador explota. Bien, se han barajado varias cuestiones del porqué de la explosión. Finalmente, se certificó que era un fallo en la junta tórica. Esta junta, ya sabían los expertos de la NASA que estaban fabricando y construyendo todo el transbordador, que tenía una mala reacción a las bajas temperaturas. Pero, bueno, en ese momento no creyeron que podían asumir ese riesgo, ese riesgo del que hablábamos antes, se podía asumir, para continuar con la construcción del transbordador y que no supondría, bueno, un fallo en los sistemas y en los circuitos que aplicaban. Los jefes de la NASA en ese momento hicieron un fallo incorrecto de la elección del material que supuso, bueno, pues un accidente mortal, como todos sabéis, el coste de la reelección de ese material hubiesen sido algo más de unos 200.000 dólares. Si hubiesen esperado, el tiempo no lo sabría cuantificar, pero una reelección de material, una parada a tiempo y un, bueno, un no correr, unas malas prisas pueden traer consecuencias fatales. En este caso, los costes de no calidad fueron las siete vidas de los astronautas, las pérdidas valoradas en más de un billón de dólares y, bueno, cierto fracaso en la carrera aeroespacial americana. Más ejemplos de estos. Yo siempre, ya les he dicho que soy técnico de prevención y riesgos laborales, estoy muy sensibilizada con los accidentes laborales. En este caso, Toyota. Toyota, una marca que siempre ha apostado por la calidad, siempre ha sido de las punteras, bueno, se las conoce como una marca de alta gama. En los 90 decide ampliar su producción y fabricar coches para todo el mundo y bajar los precios, en fin, ampliar su mercado mundialmente. Esto provoca, bueno, un cambio en la filosofía de la empresa primando ya la producción y no la calidad. Eso lo que ocurre es que en una de las fábricas provocan un fallo en los sistemas de aceleración y deceleración de los coches y no frenan correctamente, al revés. Producen una aceleración en los sistemas de frenado. Esto afecta a unos 9 millones de coches. En el 2009 fue bastante sonado. Por supuesto, se produjeron accidentes, se tuvo que frenar la producción de varias fábricas. En esa ocasión, el presidente de Toyota, que era un japonés, tuvo que pedir disculpas públicamente con lo que supone para esta cultura las disculpas públicas. Y, bueno, el coste de no calidad, 52 muertes, 38 heridos, pérdidas para la empresa de más de 5,5 billones y una mala publicidad, que eso también creo que es una de las cosas que saldrá en estas ponencias, que la mala publicidad a nuestros clientes, eso es incuantificable. Ese pozo que queda en el resto de la sociedad de nuestra marca puede ser muy negativo. Ya el último ejemplo. También le sonará BP, tiene una plataforma petrolífera situada en el Golfo de México. Es propiedad de una empresa que se llama Deepwater Horizon. El 20 de abril del 2010 se produce una explosión de la plataforma. Esto conlleva, se verifica el por qué se ha producido esa explosión. Es un fallo en un mortero que no ha resistido correctamente el paso del tiempo. Posteriormente se dan cuenta en la ejecución de la plataforma que los test de calidad del mortero no habían sido realizados. Parte de los implicados en una de las zonas de la plataforma. Y eso provoca el desgaste y la fatiga del material que no ha sido controlado. Los técnicos que están valorando no saben determinar el por qué ha sido y no se pueden imaginar que no se ha hecho ese parámetro de control correctamente. Al final se echa la culpa a Hallibarton, que es la fabricadora del mortero. Pero finalmente Obama a los que sancionó fue a Hallibarton, a BP y a Deepwater por responsables subsidiarios. Costes de las probetas correctamente realizadas unos 128.000 dólares y unas 10 horas de comprobaciones. No hubiese sido más. Incalculable, 11 muertos directamente por las explosiones, unos 5 millones de barriles de petróleo, pérdidas cuantiosas y el daño medioambiental pues incalculable, como saben. Con esto, lo que quiero transmitirles es que los costes de la no calidad son muchísimo mayores que los costes que nos producen los parámetros de control y el cumplimiento de los procedimientos que está de hora de una empresa. Eso es lo que intento transmitir a todos los estamentos de la cadena de las empresas porque son finalmente los que dan el servicio y fabrican el producto. Cito ya por último a Aristóteles otra vez que debió de ser, yo creo, ahí el iniciador de la calidad. No es una acción, es un hábito. La calidad. Es decir, podemos hacer las cosas bien y si nos acostumbramos a hacerlas bien no nos va a poner ningún problema. Henry Ford, que también ha sido mentado, debe ser otro de los precursores más antiguos y me gusta mucho esta frase que hay que hacer las cosas bien incluso cuando nadie nos ve, ¿no? Que en este país voy a ponerle la coletilla de picaresca, ¿no? Los españoles somos un poco dados a eso. Bueno, ahora que nadie me ve, vamos a pensar de una manera un poco más global y hacer las cosas bien porque sí, que también está muy bien. Y bueno, lo hablaba ahora en el café, creo que la calidad fundamentalmente está en las personas que componen las organizaciones. Me da igual que fabriquemos chucherías, que estemos dando clases en una universidad o que conduzcamos autobuses. Creo que lo que hace mejor a nuestros productos y a nuestros servicios es el convencimiento y el compromiso que, como bien decía Cristina, tiene que caer y fluir hacia todas y cada una de las partes. Es igual de importante la persona que ha limpiado esta sala que la persona que dirige la organización. Y con esto, pues nada más, darles las gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias. Ha sido muy interesante. Voy a hacer una pregunta, pero no para que la contestes, pero bien, la puedes contestar. Se habla de, está hablando de no calidad y yo me pregunto un 100% de aprobados es más calidad que un 50%. La pregunta que te hago luego, si quieres te puedes responder, que es solo una forma de hablar. ¿En tu experiencia ha habido indicadores o criterios que para una empresa o para un producto sí son de calidad y para otra no? Esa es la pregunta que te quería hacer. Pensando desde el punto de vista del profesor, ¿se obtiene más calidad cuando, digamos, en los indicadores hay que poner el ratio de aprobados como un indicador de calidad? ¿Y qué es más calidad? ¿Un ratio del 100% de aprobados? ¿Un ratio del 75%, uno del 50%, uno del 20%? Es decir, ¿cuál es el indicador de calidad, por ejemplo? Es que yo no lo sé. Y como he visto que has hablado de experiencias diversas, ¿te has encontrado con indicadores de calidad similares pero que significan cosas o indican aspectos distintos? Esa es la pregunta y pensarla por si en algún momento la dejo. Solamente una frase más en relación con lo que tú has dicho de la cárcel de la calidad. Hay un libro que es muy interesante de Steve Krosby, uno de los gurús de la calidad de los años 70 que se llama así. La calidad es gratis. La calidad es gratis. La calidad es gratis. Nada más. Lo que tú has dicho depende de los criterios pero luego lo hablamos porque si no, no te me explico. Sí. Cristina, ¿quieres decir que te da permiso? Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Esa calidad puede ser diferente para distintas empresas y eso surge, yo creo, en el inicio y es en la política de la calidad y en la filosofía de la empresa. ¿Qué es importante para nuestra empresa? En concreto en la Sepulveda ahora mismo estábamos haciendo esa pregunta y dentro de nuestros indicadores se está incluyendo la satisfacción de nuestro personal. Una de las conclusiones después de la maduración de todo nuestro sistema de gestión es que para nosotros es importantísimo que los conductores den los buenos días a nuestros clientes que les reciban con una sonrisa además de que conduzcan bien que eso es un criterio de selección de recursos humanos. pero hay muchas otras cosas que favorecen un correcto servicio que tienen que ser importantes y que nos tendremos que despuntar en ese sentido con respecto a la competencia. Entonces, sí, para mí, sí, la respuesta es afirmativa. Creo que cada empresa tiene que buscar una filosofía además de prestar mínimamente el servicio que quieran dar. en este caso la Universidad de Arquitectura. Exacto, además de todas las ISO.